Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, les estamos saludando desde la hermosa capital del departamento de Caldas, la hermosísima Manizales, en el marco de su feria número 66. Y que feria la que nos hemos encontrado, y estamos aquí en el Boulevard del Cable, frente a un centro comercial lindísimo que se llama Cable Plaza, y nos hemos encontrado también con nuestro buen amigo Rubén Darío Sánchez, el popular tigre, conocidísimo en toda esta región maravillosa de las tres espectaculares regiones paisas de Colombia, que son Armenia, suquindío, Pereira, surizaralda, y Manizales, sucalda, claro, sin contar con los grandes paisas del departamento andioqueño. Rubén Darío, el tigre, que gusto saludarlo, bienvenido a los especiales del Canal Oceta Producciones. Gracias, Antonio, es un placer para nosotros tenerlo usted aquí en Manizales, una verdad, connotada en la comunicación, tenerlo aquí en Manizales, cubriendo y captando todos estos pequeños detalles de la Feria Manizales en su versión 66. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, tigre, ya ha retirado de los tablados, de los escenarios, del carriel, del poncho, del sombrero, en esas ferias que usted se disfrutó, por supuesto, aquí en Manizales. Claro que sí, hombre, también estuvimos, digamos, en lo que llamamos la palestra de la trova, más de 20 años, y llega un momento en que hay que retirarse, porque todo evoluciona, y hoy en día la trova es ya de los jóvenes, en esa nueva forma de improvisación, en esos nuevos enrepentismos, en esa nueva forma de entregar las ideas y analizar la situación de un país y de la cotidianidad, que es lo que se ha hecho en la trova, pero hoy en día los jóvenes, eso es lo que hacen a través del arte del repentismo y la improvisación oral. Claro que sí. Bueno, ¿quién le pone el tigre y desde qué edad comienza a hacer trovas? Pues naturalmente, incipientemente en el tema y ya después volverse profesional hasta que se trepan los tablados. Oiga, esa es una buena anécdota. Rubén Darío Sánchez fue bautizado como el tigre en 1979 en un festival rey de reyes que hubo en Manizales, que yo no era rey, sino que faltó uno de los reyes de Antioquia, me metieron de relleno, y entonces cuando llegó el rey, dijo el poeta Montoya, el trova de Antioquia, y me dijo, no, no saquen a ese muchacho, yo me retiro, yo estoy muy viejo, ese muchacho es un tigre para robar, y de ahí me dejaron el tigre. Ah, una verraquera. Pero antes precisamente de esa anécdota, ¿usted se ganó concursos infantiles como adolescente? No, no, la verdad es que yo empecé a trovar prácticamente, digamos cuando terminé el bachillerato en 1979, empecé a trovar Jairo Castro, que lo recordamos ahora con Mario Tierra, que está por aquí, usted sabe que Mario Tierra es una institución de folclor. En Colombia, recordamos ahora a Jairo Castro, hacíamos encuentros con Mario Tierra, en esa época que venía atuendado con sus alpargatas, con su machete, con su alpargán. ¿Cuál paisa? Autóctono. Autóctono como es él, y recordamos esa época, pero realmente antes de mí nunca hubo un festival infantil en Manizales, eso fue después. Y ya posteriormente en el trajín de la trova, fui rey en 1982, y luego me convertí en un gregario de la trova, hasta hace unos 15 años que me retiré de los escenarios, y he estado como jurado en algunos festivales. Claro que sí, la gente me preguntará, la trova se enseña, se aprende de cuna, ustedes leen muchos libros, observan naturalmente, al observar a los otros trovar se aprende también, pero ¿cuál pediría siendo como el estudio para ser buen trovador? Además que eso es muy nuestro de Colombia. Oiga, qué buena reflexión, y que usted la recoge como una pregunta, Otoniel, efectivamente el arte de la improvisación oral y el repentismo, eso es innato, eso no se enseña, usted no cogía a un hijo a enseñarle a trovar, no, nació con ese dolor, lo que pasa es que sí se puede ir perfeccionando y mejorando, y lógicamente que hoy en día los trovadores tienen que prepararse, tienen que estudiar, tienen que estar pendientes de las noticias, de la actualidad del país, en los diferentes ámbitos, la economía, la política y demás, y ahí es donde está el secreto para la verdadera improvisación hoy en día, no como en la época de nosotros, que era una trova más romántica, era una trova más lírica, ahora no, es una trova más práctica, frente a la cotidianidad de nuestra sociedad. Así es, por supuesto. Bueno Tigre, aparte de dedicarse a esta parte de divertir a la gente con su trova que los hace reír, también a reflexionar, naturalmente lo hablábamos con respecto a las diferentes circunstancias que se vive en el país, en Latinoamérica y el mundo, que estudió y ya deja la trova para siempre, o de repente por ahí da guías a chicos. Otoniel, pues la verdad es que yo he hecho varias cosas en la vida, ya tengo unos años, entre otras, pues estudié comunicación y periodismo, hace 30 años estudié en Estarlides, pero eso le sirve a uno para estar muy en contacto con eso, porque esto no se puede dejar, esto lo lleva uno en la sangre. Entonces siempre está uno cubriendo los festivales, está sirviendo de jurado, efectivamente participando en talleres, en lo que sea, pero la trova es algo que aparte de lo que uno se estudia o desarrolla como profesional, es algo indato en una esencia del ser humano, como esa parte cultural que cada uno tenemos. Excelente, me parece muy bien por la parte del periodismo. Quiero citar aquí a esta entrevista a un gran amigo que viene desde la ciudad de Bogotá, y también nacido en el departamento de Caldas. Les hablo de... La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo, perfecta para ti.